En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Puede usted bajar, copiar y regalar videos, audios y apuntes. Todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Hágalo con toda confianza y hágalo pronto porque los tiempos prácticamente ya terminaron. Bendito es el Abacados. Vamos a ver el penúltimo capítulo de Hechos. Bendito es el nombre de Yahweh. Hechos 27. Y vamos a encontrar cosas muy interesantes acá. Y antes de iniciar la administración, quiero decirles que hubo un censo de cuántos judíos, Yehudim, los llamados Ahim de casa de Judá, ya creyeron que Yahshua, ellos le llaman Yeshua, ya creyeron que Yahshua es el Mashiach. 500 mil judíos. No queda mucho tiempo. Ellos tienen un buen censo, son 14 millones de Yehudim. Entonces, en todo el mundo, de cada amada casa de Judá, no se ha podido recuperar el número de población por la cuestión trágica, dramática, satánica del holocausto. No han podido recuperar ellos en cuanto a número, no se ha podido recuperar. Por eso cada familia tiene muchos hijitos. Y por eso siempre se ven las carriolas de doble o triple bebé. Bendito es el abacados. Pero 500 mil Yehudim, entonces después me ayudan a sacar el porcentaje, pero es un buen, buen porcentaje de Yehudim. 500 mil ya creyeron. El tiempo está cerca. Nunca se había dado eso. Jamás se había dado eso. Y si 500 mil amados de casa de Judá ya reconocieron que Yeshua, Yahshua, ellos le llaman Yeshua, Yahshua es el Mashiach. Ahora, un buen porcentaje de ese número, de Yehudim, creen que Yahshua es Elohim. Por eso nosotros vamos a seguir trabajando sobre ello. El día de ayer, yo iba pasando por una casa y me habla una persona y me dice, doctor, usted es el doctor Palacio. Sí, sí me reconoció esa persona. Me dice, ¿se acuerda usted de mí? Le digo, no, no, no voy a ser mentiroso. Su carita se me hace conocida, pero no me acuerdo. Fuimos compañeros en secundaria, usted y yo. Le digo, sí, ya me acordé. Dime tu nombre, por favor, porque no me acuerdo bien de él. Me llamo fulano de tal. Y entonces, sí, ya me acordé de él. Y entonces me decía, oiga, doctor, y oye, Javier, porque nos hablamos de tú. ¿Por qué todos los hermanos andan con una gorrita? Aquí, él no sabe qué es la cobertura. ¿Y por qué andan, se dejan la barba? ¿Y por qué andan con estos hilitos? Y le digo, bueno, es que somos Israel. Dice, sí, yo siempre he entendido que todo está basado en las diez tribus perdidas de la casa de Israel. Tal cual, así me lo dijo. Y entonces, yo le empecé a decir, pues, tú eres Israel, ¿cómo te apellidas? Me dijo su apellido, tú eres Israel. Entonces, ya se le compartió, le ministré un par de minutos y le regalé una tarjeta, etcétera. Entonces, está despertando la gente en que, ¿qué son o quiénes son las diez tribus perdidas de la casa de Israel? Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Y entonces, mucha gente se te va a acercar a ti para hablarte sobre el respecto. Es decir, ¿cuáles son las diez tribus perdidas de la casa de Israel? Y tú, sin ningún temor ni nada, diles, somos nosotros. Somos nosotros. Es que es así. Vamos al libro de los hechos. Bendito es el abacados. Así que fue una buena, una hermosa experiencia el día de ayer. Fue una hermosa experiencia el día de ayer. Antes voy a empezar con un prólogo y vamos a ir a Hechos 27 en el verso 27, verso 23, perdónenme. En Hechos 27, verso 23. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Dice así, ¿por qué esta noche ha estado conmigo el malag de Elohim? Dicen, soy y a quien sirvo. Entonces, vamos a ver que un malag se le presentó a Shaul y le dijo lo que iba a pasar. Ahora, en sí, aquí, en este capítulo, vamos a ver que las embarcaciones de ese tiempo no usaban brújulas, sino se guiaban por las estrellas. Por eso, en la carta de Judas, que está ministrada en la página gozoypaz.mx, se habla mucho de las estrellas. Entonces, se guiaban totalmente por las estrellas. Ahora, si gustan anotar esto, les va a servir para que entremos de lleno al tema. En septiembre era difícil navegar y en noviembre era imposible navegar. En esas áreas. Ahorita lo vamos a hacer, el mal Adriático. El mal Adriático no es más que el Mediterráneo. Central, el Mediterráneo central. Entonces, en septiembre era difícil navegar y en noviembre era imposible. Ahora, este hecho que vamos a ver acá sucedió entre septiembre y octubre. Registrado el año, por la historia de los conocedores, en el año 59, después de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Y aquí ayunaron, y este ayuno al que se refiere aquí es el ayuno de Yom Kippur. O sea que Shaul pasó el ayuno de Yom Kippur en la nave que lo llevaría hacia Roma. Ahora, aquí en el verso 27, de Hechos 27, 27, dice, Venida la decima cuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático. Adriático. Entonces, se denomina mar Adriático al Mediterráneo central, entre Italia y Creta. Entre Italia y Creta. Para los que les guste conocer un poquito más. Y también incluye la costa norte de África. Ahora, aquí en el verso 2, vamos a ver, dice, Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar las puertas de Asia, Zarpamos estando con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica. Entonces, vamos a ir a Hechos 19. Si gustan, a todos los Hechos 19, verso 29. Hechos 19, verso 29. Vamos para allá, Amada Kihila. Hechos 19, en el verso 29. Dice así. Y aquí está Aristarco. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco. ¿Se acuerdan? Macedonios, compañeros de Shaul. También en el 20, en el capítulo 20, en el verso 4, está Aristarco nuevamente, 24. Y le acompañaron hasta Asia, Zopater de Berea, Aristarco. Hasta ahí me quedo, Aristarco. Aquí está. Ahora, en Colosenses, la carta a los Colosenses, amados a Jim, vamos para allá. En Colosenses, en el capítulo 4 y en el verso 10, vamos para allá. Para los que les guste ampliar más el tema. Y si después tú me ayudas a ministrar, entonces tienes más material para poder explicar a otras personas que son nuevecitos y después futuros a Jim. Bendito es tu nombre, Abba. Tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Ahora, en Colosenses, en el capítulo 4, en el verso 10, dice Aristarco, ahí mi compañero de prisiones, o saluda, etc. Y sigue la administración. Ahora, en la carta a Filemón, en la carta a Filemón, vamos para allá. En la carta a Filemón, recuerden que Filemón solamente tiene un capítulo. En el verso 24, ahí está otra vez, Marcos, Aristarco. Entonces Aristarco era muy amado. Bueno. Ahora, volviendo a Hechos 27, a Hechos 27, vemos en el verso 6, dice así. Dice, y hallando allí al centurión una nave, Alejandrina, que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Entonces, estos barcos llevaban trigo hacia Roma. Eran barcos cargueros que llevaban trigo hacia Roma, por si gustan anotarlo. En el verso 7 y en el verso 8, vemos, por ejemplo, dice aquí, sobre todo en el verso 8, dice, y costeándola, con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos. Buenos Puertos, es la bahía en el sur de la isla de Creta. Buenos Puertos, para los que les guste más información. Era la bahía, pues más bien, en el sur de la isla de Creta. Ahora, en el verso 16, dice así. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, Clauda es la isla al sur de Creta. Era una isla al sur de Creta. Ahora, en el verso 7, en el verso, perdón, sí, el verso 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Agnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Si te das cuenta, aquí menciona muchos lugares geográficos. Y esto fue porque habían pasado cuerdas por debajo del casco, si gustan anotarlo eso. Habían pasado cuerdas por debajo del casco, eso es muy difícil de hacer, solamente alguien que tenga mucha habilidad. Pero lo hicieron los marineros o los marinos para evitar que el barco se desbaratara, en pocas palabras. De todas maneras, vamos a ver después que aún así encallaron. Y en el verso 17, dice así. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Ya aquí estamos hablando que estaban en una zona cercana a la costa africana. A la costa africana. Y esta costa africana aquí era muy peligrosa, dicen los estudiosos, por sus bancos, bancos, no barcos, sino bancos de arena. Sus bancos de arena. Entonces, imagínense todo lo que pasó, Shaul. Y en este capítulo 27, se habla del encarcelamiento de Shaul en Roma. Lucas habla o narra el viaje de Cesárea a Roma. Aquí está la narración de Lucas. Y yo lo comparo con Jonás. Así como Jonás, después de una tormenta, por así decirlo, lleva el mensaje, él, a una gran ciudad gentil. Entonces, así como Jonás, después de que fue echado por la ballena, o el pez muy grande, él lleva el mensaje a una ciudad muy gentil. Entonces, después de una tormenta, aquí Shaul va a llevar también el mensaje a una ciudad gentil. Aunque no fueron aquí tres días, fueron muchos más días, lo vamos a ver. Entonces, Shaul lleva esa, esa, a Roma, que era una gran ciudad gentil, el mensaje de la vaca dos. Ahora, vemos acá claramente que el mar se oponía a que el mensaje llegara a Roma. Por así decirlo. El mar se oponía a que el mensaje llegara a Roma. Entonces, la pregunta es, ¿fueron Shaidim, demonios? Lo que, lo que provocó todo esto es probable, es probable. Aunque ya navegaron en una situación difícil de tiempo. Porque si, ya dije, por eso aclaré que en septiembre ya era difícil, según dicen los historiadores, navegar en esas zonas, en noviembre era totalmente imposible ya. No se, no, no se navegaba. Entonces, vamos a empezar a leer a Madosajín, y nos vamos así, ligeritos, para que se entienda bien. Dice, Hechos 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Shaul y a algunos otros presos, a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Entonces, la compañía Augusta, recuerda que cuando yo dije que Augusto es reverenciado, etc. Entonces, este centurión Julio, ya vemos que, sabemos que un centurión estaba encargado, como dice la palabra, por cien, de cien soldados, o sea, encargado de cien soldados. Era de la compañía Augusta. Entonces, le pueden poner, igual, que era una compañía muy reverenciada. Muy reverenciada. Eran títulos, por así decirlo, honoríficos, amados, aquí y allá. Aleluya. Eran títulos honoríficos. Bueno, Lucas, Gilel, Lucas, acompañó a Shaul en este viaje. En este viaje tan, tan tremendo, por así decirlo, tan peligroso, etc. En el verso 2 y en el verso 3 dice, Y embarcándonos en una nave, a Ramitena, que iba a tocar las puertas de Asia, zarpamos estando con nosotros a Aristarco, ya lo dije, Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Shaul, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Esto de, cuando dice Adramitena, era igual a la base de las naves en Troas. Para los que les guste un poquito más de conocimiento, era la base de la nave en Troas. Y era una ciudad del Asia menor, del Asia menor. Esto es para los que les guste conocer un poco más. Ahora, ahí, ellos tenían que transbordar, transbordar a Roma. O bien, ir a pie, por la vía Ignacia. Entonces, ellos llevarían así a los prisioneros. Entonces, en esta zona podían transbordar, hacia Roma. O bien, por la vía Ignacia, que ya hace tiempo posamos una diapositiva, que hay todavía restos de esa vía Ignacia. Se podían ir caminando, y entonces así llevaban a veces a los prisioneros. Ahora, Aristarco, como ya vimos varias citas, también acompañó a Shaul. O sea, no solamente Lucas, sino Aristarco acompañó a Shaul durante este viaje. Y Aristarco lo acompañó también en el encarcelamiento. Y ya vimos Colosenses 4.10. Entonces, Shaul tenía amigos en Sidón. Por eso dice aquí que fuera atendido por los amigos. Tenía amigos en Sidón. En el primer puerto, a donde llegaron. O sea, llegaron ahí. Llegaron ahí. Bueno, ahora vamos a Hechos 24, amados ajín. Y vemos como otro centurión también lo trató bien. La amabilidad de este centurión, Julio, trae a la memoria la amabilidad del otro centurión. En Hechos 24, en el verso 23. Dice así. Y mandó al centurión que se custodiase a Shaul, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. ¿Sí recuerdan? Entonces, grábate bien esto, amado. A Ahod. Siempre un hijo del Eterno, que le sirva al Eterno así con todo su corazón, su alma, su mente, su ser. Siempre tendrá la bendición de Elohim a través de los gentiles. Siempre. No todos, pero siempre va a haber gente que sea para bien. Como en el caso del holocausto, que fue una tragedia, eso fue algo demoníaco. Siempre hubo gente, inclusive alemanes, que ayudaron a muchos judíos, a muchos yudí. Que los guardaron, inclusive en sus propias casas, inclusive con riesgo de ser muertos ellos también. Hechos 27, verso 4. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Zotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y sigo leyendo. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia, y Panfilia arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí, el centurión, una nave agregandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, ya sabes, barcos llenos de trigo hacia Italia. Navegando muchos días, despacio, y llegando a duras penas frente a Guigno, perdón, Guigno, porque nos impedía el viento, navegamos a Zotavento de Creta, frente a Salmón. Y sigo leyendo el 8. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que ya llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Ahora, pueden anotar que eran vientos dominantes del oeste. Eran vientos dominantes del oeste, todos eran vientos contrarios, sobre el Mediterráneo. En este caso, estaban dominando esos vientos. Por eso digo que es probable que hayan sido demonios, en un momento dado. Aunque no todo hay que achacarlo a eso, ¿verdad? Ahora, de Chipre a Creta sería lo normal, pero aquí el barco tomó una ruta más directa, por eso dice costeándola. Y luego dice, mira, que era una ciudad portuaria, sobre la costa sur de la Sea Menor. El centurión encontró una nave, aquí lo vemos, en el verso 6, una nave, y esta nave partiría a Italia. Ahora, este barco llevaba seguramente granos, o sea, no eran barcos realmente para personas, pero aún así, a veces llevaban pasajeros. Y era un barco grande, si quieren, en el 27, ahí mismo, 38. En el verso 38, hechos 27 y 38, lo tienen a la vista. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Ahí está, echando el trigo al mar. Entonces, llevaban trigo hacia Roma. Ahora, esta era una nave grande, y llevaba 276 pasajeros. En aquel tiempo, en este tiempo que estamos aquí estudiando, de hecho es 27, Egipto, Egipto, era el que abastecía de granos a Roma. Bueno, por eso dice de Alejandrina. Bueno, esto ya no lo quiero mencionar, porque ya son más cosas geográficas, y entonces no quiero hacerlos confusión. Ahora, los cretenses, eso sí me gustaría que lo anotaran, los cretenses eran conocidos por su holgazanería. Eran conocidos por su holgazanería, y eran muy depravados. Eran muy depravados. Entonces, anoten eso, y vamos a Tito. Vamos para allá. Los cretenses eran conocidos porque eran muy holgazanes, no trabajaban, y eran muy depravados. En Tito 1, no sé si tengan Tito, 1.12, para que todo tenga sustento bíblico, o sea, en la bendita Taná, que no digan, el Rue está inventando cosas. No, aquí está. 1.12, lo tienen. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glutones, ociosos. Por favor, lean todos el 12, omen. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glutones, ociosos. Qué famita, ¿verdad? Qué fama. Ahora, Shaul pidió a Tito, más adelante, que enviar a ancianos para las que Ilot de esa isla. Entonces, volvemos a Tito, perdóname, vamos otra vez ahí para que les muestre dónde está. En Tito, aquí, en el 1, 5, en el 1, 5, en el 1, 5 de Tito, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. No sé si ya se le va entendiendo mejor. ¿Sí? Bueno, ahora, volvemos a Hechos 27, sí, ya va, Hechos 27, y voy a leer del 9 en adelante, del 9 al 12, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, ahí ponle, Yom Kippur, ayuno de Yom Kippur, Shaul les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, o sea, le está advirtiendo, no sólo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Leo el 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Shaul decía. 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sudeste e invernar allí. Entonces, por lo tanto, fue el ayuno de Yom Kippur. Eso es lógico. Ahora, después de esa época, los cambios climatológicos del Mediterráneo hasta la fecha, según investigué, hasta la fecha sigue siendo muy peligrosa la navegación, que no sería en esos tiempos donde no había brújula, no había los barcos que hay hoy con tanta tecnología y demás. Entonces, en ese tiempo, en ese tiempo, por si gustan anotarlo, en ese tiempo, la navegación cesaba a principios de noviembre. Después de los primeros días de noviembre, cinco días, pon tú, ya no se navegaba. Ahora sí, lo hacen porque hay barcos pues con toda la tecnología, ¿no? pero aún así se siguen soltando muchos vientos, no tantos como los que marca acá, por eso fueron Sheidim, es probable. Entonces, ellos zarparon con la esperanza de llegar al puerto de Fenice, pero esto fue contrario al consejo de Rav Shaul. Esto fue contrario. Entonces, recordemos que Rav Shaul estaba inspirado por el Oaxacodes. Aquí, los goyín dijeron, no, vamos a hacer esto y va a salir mejor, pero no, vamos a ver del verso tres en adelante al diecisiete y soplando una brisa del sur pareciéndose que ya tenía lo que deseaban llevaron anclas e iban costeando Creta, recuerda los cretenses, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Sí leyeron conmigo? Dice así, el dieciséis, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, ahorita explico qué es el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Entonces, ya vimos acá que Euroclidón era un viento huracanado. Ahora, iban navegando en mar abierto, eso es muy importante porque ya estaban totalmente a la deriva o perdidos, pues. En el caso de Clauda, era una isla, decíamos, una pequeña isla a cuarenta kilómetros al sur de Creta y eso les proveyó un breve respiro. Por eso aquí dice, y habiendo corrido a Sotavento, el 16, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Por eso digo que fue como un respiro para ellos ahí. El esquife era una embarcación pequeña para llegar a tierra. Es una embarcación pequeña y generalmente era remolcada en ese tiempo, en ese tiempo. Entonces, del barco bajaban a esa a ese esquife o esa embarcación y podían llegar a tierra. Pero, por lógica, el esquife ya estaba totalmente lleno de agua. O sea, era peligro tras peligro tras peligro. Nosotros estamos aquí contando muy cómodos, pero, ¿qué angustias pasarían todos ahí? Y Rav Shaul, desde luego, con la fe en el Abacadosh, en Yahshua Mashiach. Pero ya el esquife ya estaba todo lleno de agua, por lógica, por lógica. Entonces, cuando dice aquí, en el 17, usaron de refuerzos, ese es el verso que les quería enseñar, para ceñir la nave, es que rodearon el barco con cuerdas y, según algunos historiadores, pasaron cuerdas por debajo, eso sí está más difícil, ¿no? Pero rodearon el barco con cuerdas a fin de que las vigas no se separaran y que no dejaran pasar más agua, porque ya estaba pasando agua. Entonces, pasaron, ese es el casco del barco, y pasaron cuerdas alrededor. Sin embargo, hay quien se atreve a decir así, que pasaron cuerdas por debajo del barco. Eso está más difícil, pero bueno, si está en la historia, es probable que haya sucedido en un momento dado. Bueno, ahora, aquí vemos en el verso 17, en la Sirte, la Sirte estaba localizada por la costa de Libia, al norte de África. Ya muchas islas no se reconocen con el nombre que tienen acá, ya tienen otro nombre. Entonces, vemos como acá arribaron las velas y quedaron a la deriva. Voy a leer el verso 18, entonces la situación era ya muy peligrosa. Dice el verso 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, y habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces, Shaul, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar decreta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, estaba profetizando ahí, porque esta noche ha estado conmigo el malag de Elohim, de quien soy y a quien sirvo, bendito es el Abacadosh, diciendo, Shaul, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Elohim te ha concedido todo lo, perdón, Elohim te ha concedido todos los que navegan contigo. dice, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Elohim, que será así como me ha dicho, con todo es necesario quedemos en algo, perdón, que quedemos en alguna isla. Ahora, la idea es esta, pasajeros y tribulación sin comer algunos días, eso es importante que lo anoten. Una persona que está acostumbrada a ir en un barco, si no come, se marea, eso es lo que, lo que inclusive nos han platicado pescadores y demás, cosa que uno lo piensa dos veces, a menos los que nos mareamos, comer y subirnos a una embarcación, quizá que suceda, pero ellos no, ellos es al revés, ellos tienen que comer para no marearse. Y otra cosa que vemos aquí, estaban desalentados, otra cosa que vemos aquí es que Shaul les recordó el consejo que les había dado y que no quisieron seguirlo, pero aún así los animó con un mensaje directo del Ojim. Eso es bueno, mantenerse en comunión con él para que él nos vaya avisando y esto fue a través de un malar, le dijo que comparecería ante César. Ahora, dos veces les instó a tener ánimo y es necesario recordar esto, él iba como prisionero, no iba como un pasajero ahí paseando o normal o que fuera a Roma a vender trigo, no, él iba como prisionero. Entonces, él no dudó en dar el mensaje, cuánto más nosotros que estamos en libertad. Tenemos que dar el mensaje, tenemos que trabajar. Voy a leer del verso 27 en adelante, amada Kegila. Venida la décima cuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron veinte brasas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda hallaron quince brasas y temiendo dar en escollos echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces, los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, ahora ya sabes lo que es el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa, pero Shaul dijo al centurión, a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. O sea, lo que querían era escaparse. El verso 32, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Bueno, vamos a ver, entonces, ya habíamos platicado del mar Adriático entre Italia y Grecia, realmente el Mediterráneo, y ya para esto habían pasado dos semanas en medio de la tormenta, dos semanas en medio de la tormenta. Así es que ellos, bueno, medían, ellos medían el fondo donde estaban, del fondo del mar, lanzando una cuerda con plomo, una cuerda con plomo. es cuando, para tomar la medida, pues. Y ya cuando vieron que estaban en aguas de poca profundidad, echaron cuatro anclas. Ahora, aquí vemos cómo Shaul advirtió al centurión que los marineros que intentaban huir necesitaban permanecer en la nave. Eso es lo que querían hacer. Y aquí dice Shaul en el verso, al final del verso 31, al final, perdón, del verso 31, dice, vosotros no podéis salvaros, porque si un soldado romano perdía a un prisionero, entonces a él también lo mataban. Así que cortaron las amarras del bote salvavidas para que se entienda, eso es el esquife. Bueno, voy a leer del verso 33 en adelante. Cuando comenzó a amanecer, Shaul exultaba a todos que comiesen, diciendo, este es el décimo cuarto día que veláis, por eso digo que son dos semanas, dos semanas, y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Estaba profetizando porque ya había sido dicho por Elohim a través del Malaj. Y el 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Elohim en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. O sea, que no nos debe dar vergüenza dar gracias al Eterno por la comida delante de los Gohim, al contrario, para que ellos aprendan cómo se debe de orar y no comer como cerdos nada más. Aleluya. Dar gracias, dar gracias por el pan. Entonces, bendijo y dio gracias. dio todo a Gavá por el pan. Bueno, esto de comer era un acto, era un acto de fe, de que nadie se, que no se iban a perder. Y era un acto también para reponer las fuerzas físicas, porque todavía les esperaba una prueba mayor. Por eso, a Elías le dijo, come, porque venían, vendrían otras pruebas todavía. Eso ya lo ministramos. En el verso 36, entonces, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Ahí tienes el número. Increíble. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Y luego dice, el 39, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una encenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. En este caso, amado Sahín, miren, es, entonces, a ver, vamos a analizar, 14 días prácticamente sin comer, y en total suspenso, a cualquiera acaba eso. Y ya una vez comidos, dice aquí, que tuvieron mejor ánimo, eso a nosotros nos ha pasado también. Ahora, esta nave, por lo que vemos, era grande, pero, en los escritos de Flavio Josefo, decía que la nave podía llevar hasta 600 pasajeros, o sea, que era una nave muy grande, eso anótenlo, para lo que les guste aprender más, Flavio Josefo, en sus escritos, dice que esta nave podía llevar hasta 600 pasajeros, entonces, era un barco gigantesco, un barco muy grande, pues, para aquella época. En el verso 41, dice, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces, la nave encalló en un banco de arena, si gustan anotarlo, para que después me ayuden a administrar, y encalló en un banco de arena que los marinos no habían visto. En pocas palabras, se rompió el barco. Debido, para que se entienda, debajo, debido al oleaje del mar, la popa se rompió, mientras que la proa se mantuvo hincada en la arena. En el verso cuarenta y dos y cuarenta y cuarenta y cuatro para finalizar, dice, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión queriendo salvar a Shaul les impidió este intento y mandó que los que los que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás y los demás parten tablas, parten cosas de la nave y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces, lo que dijo Shaul se cumplió, porque él recibió un mensaje de parte del Eterno. Decíamos, entonces, decía yo hace un ratito, hace un momentito, que los soldados respondían por la vida de los prisioneros y si algún prisionero se fugaba, el soldado tenía que morir. Entonces, planearon matarlos pues para que no escaparan, pero sin embargo, debido a un K2 se salvaron todos. Eso es importante, por eso mantengámonos en santidad y quizá el Eterno tenga raje de miles de almas. Es muy importante esto, porque qué más peligro que perder la, o sea, que no tener la salvación. Entonces, debido a la simpatía que sentía el centurión por Shaul, por salvarle la vida, se salvaron los demás. Ahora, aquí podemos ir concluyendo que Shaul vio, o sea, nosotros podemos ver el valor que tuvo Shaul, uno, y la confianza que tuvo en Yahweh. Eso es muy importante. El valor que tuvo, porque si ven, él se mantuvo tranquilo, etcétera, inclusive animando a los demás. Eso es un varón de Elohim. No que a las primeras caiga en la histeria, empieza a pegar de gritos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso, 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 eso es digno de tomar en cuenta el valor y la confianza que tuvo Shaul en Osadón y en Yahshua Mashiach. Y ya vemos aquí, entonces, según lo que entendemos claramente, es que los soldados y los prisioneros nadaron hasta la tierra, hasta tierra. y otros tantos no pudieron nadar, sino que se valieron de pedazos flotantes del barco, porque el barco ya había sido hecho prácticamente pedazos. Entonces, vean ustedes cómo se cumplió la profecía, el barco se perdió, pero salvaron sus vidas y encallaron en una isla y nadie pereció. Y eso está, vemos, el verso 22, miren, lo profetizó. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. A ver todos el 22, Amén. Vamos a sacar una conclusión, entonces. Vemos como dos varones, Lucas y Aristarco acompañan a Rapshav. No lo dejaron, no, pues, vete tú, etcétera, y después nos saludamos. No, sino los que realmente son hermanos, los que realmente son ajín, comparten lo bueno y lo malo de la vida. Eso, eso, es que el Eterno nos va a poner a prueba a todos. No creas que así va a ser de fácil. La salvación es por gracia, pero faltan todavía varias cosas que vamos a vivir. Tenlo por seguro, pero ten fe que el Eterno nos guardará. Pero con esas ganas no creo. No, Él viene por un pueblo que esté totalmente enamorado de Él, que esté totalmente celoso de Él, etcétera. Y vemos como, gracias a la santidad de un varón, se salvaron todos, se salvaron todos. Así es de que tienes la administración, este fue el penúltimo capítulo del Libro de los Hechos. Recuerden, el ayuno de que se habla aquí es el ayuno de Yom Kippur. Y vamos a aprender más cosas y terminaremos en ocho días, si el Eterno lo permite, con Hechos 28 dentro de ocho días. Toda Gala. Mantengámonos unidos, amados Aguín. Puede ser Ratotaná y tus apuntes. Y vamos a ponernos de pie, bendito es el Abacadosh. Abba, danos de esa fe, danos de esa fe, danos el valor. Tus discípulos te dijeron, aumentanos la fe, aumentanos la fe, bendito Yahshua Mashiach. Nos hace falta tanto Abacadosh. Y en esta lección hemos aprendido que a pesar de la tempestad, y a pesar de todo, un hijo tuyo, Rab Shaul, se mantuvo firme y dio testimonio de su fe, de su confianza en ti, porque él era obediente, Abba. Nosotros queremos ser igual de obedientes, Abba Kadosh. Y tener la suficiente confianza, Abba Kadosh, por todo lo que se debe venir en la gran tribulación. Abba, tú eres bueno y tu gran compasión para siempre. Tú guardarás a los Kadoshim y a las Kadoshot. Tú eres bueno, Abba Kadosh. A ti clamamos, Abba Kadosh, y a ti te exaltamos. Amén. Belmén.